Mami, dime si tú bailas, bachata conmigo a los locos. Mami, dime si tú bailas, bachata conmigo a los locos. Mami, dime si tú bailas, bachata conmigo a los locos. Mami, dime si tú bailas, bachata conmigo a los locos. Mami, dime si tú bailas, bachata conmigo a los locos. Despacio y mejor de la piel Y temo los tatuos que nadie me entiende Recorrerme despacio por toda la tierra Y besarte, y besarte Con tu amor nos a besos Ven, refórame y besarte Y dime en tus labios que quieres volver Abrazarte, y besarte Acuérémonos despacio y mejor de la piel Mami, dime si tu bailas Bachata conmigo a lo loco Acércate a mi poco a poco Pa' enamorarte con ese movimiento sensual Y llevarte hasta el cielo Mami, dime si tu bailas Bachata conmigo a lo loco Acércate a mi poco a poco Tez conmigo a loco Toc'o no así No te pones Que te pones Te pones Las 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 las. Y no te pones Te pones